Allá en el viejo galpón Mudo en silencio de obreros Paredes hechas pedazos Nos sentábamos después de una jornada Que era terminar la una de las dos siempre A charlar Cómo iba la cosa Me gustó Allá en el viejo galpón Mudo en silencio de obreros Paredes hechas pedazos Qué bueno, dámelo Y yo iba anotando Ibamos anotando Ibamos anotando Cada uno iba tirando Graciela Angiono Aida Hugo López Aida Lorini Qué sé yo Olga Reynoso Ana Villanco Todos iban tirando distintas frases Y cosas, historias Como Padre Armando Había que pulirlo bien Se iba a quedar para toda la vida Había que buscar a alguien Que nos diera una mano Con respecto a la composición Poética y lírica de la cosa Vive el invierno en tus bras más Ya no renunco en tu techo El rugido del metal El antiguo de asesero Viejo balcón No incobijas El canto de tu pueblo Entonces lo llevamos a Juanjo Sena Sí, cómo no Entonces venimos una noche Nos vamos a un lugarcito arriba Nos componemos ahí Yo le digo Yo tengo escrito todo esto Y esto Mirá, acá están los papeles Bueno, y se Vamos armando Estrofa por estrofa Dije La primera Más o menos Me parece que Acá le falta esto No, acá se falta Pero o sea La corrigió La dejó Puso Las cosas Donde debía ponerla Hay palabras Que son de él Que las puso él Y la Y la estructuró Como Como samba Y quedó espectacular Bueno Nos bajamos esa noche Muy contentos Y la cantamos acá Todos estaban esperando A ver que vivimos a ella La cantamos Y quedaron todos enloquecidos Automáticamente Va En ese lugar O sea Se alisa Todo ese lugar Y se le dice A Oscar Perna Oscar Acá está la letra Píntala ¿Viste? El 29 El sábado A la mañana Empezó a pintarla El 29 En la noche Se inauguraba El tema está La historia del tema Es muy rica Muy linda El aporte De todos los músicos Y de todos los escritores Y poetas Y amigos Del viejo Galpón Está en ese lugar Hoy al pintarte de blanco Tus duendes Sueltan sus cuerdas O sea Al sonar de las guitarras Que de garganta Se pueblan Y que inauguran Un cielo de palomas Que letean La oscuridad Se hizo luz Enciende una historia nueva Se abren los viejos portones Al escenario que espera Luna nueva en la canción Y sol pleno Entre el ron nuestro Vive el invierno Tus fraguas Ya no retumban Tu techo El rugido del metal En las vigornias de acero Viejo Galpón Y Covijas El canto De todo un pueblo Viejo Galpón Hoy cogí El canto De todo un pueblo En las vigornias de acero 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 Gracias.